Ocho motocicletas fueron recuperadas por la fuerza pública en cuestión de 48 horas aquí en Pérez Celedón. Se nos han venido presentando algunos hechos de robos de motocicletas, sin embargo esta última semana tuvimos números muy buenos, hemos recuperado ocho motocicletas prácticamente de jueves a sábado. El último caso se reportó el viernes por la noche cuando se logró dar con el paradero de una moto robada en el Bajo Las Esperanzas y posterior el hallazgo de tres más en una vivienda en Lomas de Cocorí. El viernes recuperamos cuatro motocicletas en un solo evento y eso de alguna manera le devuelve la tranquilidad a los dueños de estas motocicletas, pero sí, como repito, hay que hacer un llamado de atención a las personas para que cuiden un poco más sus bienes. El descuido es uno de los aspectos que coincide en la mayoría de casos cuando se presenta el robo de una motocicleta. Han sido motocicletas que se han robado por el método del descuido y esto valga para recordarle a la gente, muchas de ellas las han dejado parqueadas con las llaves puestas, entonces resulta muy fácil para un delincuente nada más montarse y llevarse la motocicleta, pero sí, gracias a Dios por lo menos ya recuperamos ocho motocicletas. Otro aspecto que explicaron las autoridades es que las motocicletas robadas son posteriormente utilizadas para cometer otros delitos. Sí, es una modalidad que se ha presentado donde se ha podido detectar que la mayoría de asaltos a comercio se realiza motocicleta y cuando se han logrado detener estas motocicletas en su mayoría, si no decirlas, que todos tienen denuncia de robo. La alteración de marcas o señas es parte de la labor que realizan los delincuentes tras la sustracción de una moto. El delincuente cuando se roba la motocicleta lo primero que hace es alterarle las marcas, ¿verdad? Según ellos para que no se puedan determinar, pero sí hay formas de determinar su procedencia cuando el OIJ hace su trabajo. Según datos de OIJ, entre enero y octubre de 2021 se recibieron 70 denuncias por robo de vehículos en Pérez Celedón. 32 fueron bajo la modalidad conocida como cocherazo, 22 casos por descuido y 11 más mediante el asalto. Los distritos con mayor prevalencia delictiva son San Isidro del General, Daniel Flores y Cajón.